Y comenzó el juicio en contra del actor Alec Baldwin, acusado de homicidio involuntario por la muerte de la directora de fotografía Jalina Hutchins durante la filmación de la película Rust en el 2021. Correcto, Alejandro. Nuestro compañero Luis Apodaca se encuentra en Santa Fe con todos los detalles. Luis, muy buenas tardes. Cuéntanos qué ocurrió hoy en este primer día. Compañeros, efectivamente, muy buenas tardes. El día de hoy se llevó a cabo el proceso para seleccionar a los 12 miembros del jurado quienes serán parte de este juicio. Todo suponía comenzar alrededor de las 9 de la mañana, pero terminó comenzando alrededor de las 11.30 debido a algunas dificultades. Cabe mencionar que Baldwin enfrenta el mismo cargo que Hanna Gutiérrez Ruiz, quien fue sentenciada a 18 meses en prisión el pasado mes de abril. Han pasado más de dos años desde que la directora de fotografía Jalina Hutchins falleciera luego de recibir un disparo, mientras que el actor Alec Baldwin ensayaba una maniobra de tiro cruzado con un revólver cuando el arma se disparó. Baldwin, de 66 años, enfrenta un cargo de homicidio involuntario y podría recibir hasta 18 meses de prisión si los jurados deciden que cometió este delito. Cabe mencionar que Baldwin enfrenta el mismo cargo que la directora de armas Hanna Gutiérrez Ruiz, quien fue sentenciada a 18 meses en prisión el pasado mes de abril. ¿Podría afectar la sentencia de Gutiérrez Ruiz al caso en contra de Alec Baldwin? Podría afectar eso en respecto de que los abogados de Baldwin van a decir que ella ya está cumpliendo el castigo. Entonces, ¿por qué necesitamos un doble castigo para alguien que en sí no fue responsable? Alrededor de las 11 y media de la mañana, la juez Mary Marlowe comenzó avisando a los posibles miembros del jurado que de ser seleccionados decidirán si Baldwin es culpable o no de los cargos que se le atribuyen. Después continuaron con las preguntas al grupo de candidatos al jurado, como si alguno de ellos tenía conocimiento del caso y si conocían a los abogados de la defensa, la fiscalía o al actor Alec Baldwin, quien se encontraba presente. Uno de los posibles miembros indicó que ya tenía una decisión ya que ha recibido la información a través de los medios de comunicación. El abogado Miguel nos dice que la fiscalía debe tener cuidado al entrevistar a los miembros. Muchas veces los jurados le dan la razón a los actores por ser celebridad y eso puede perjudicar el caso porque si ellos ya tienen preferencia a Baldwin antes de oír cualquier evidencia, eso quiere decir que no son imparciales y con eso hay un problema. Hace cuestión de alrededor de 20 minutos, se seleccionaron a los 12 miembros del jurado de alrededor de 70 personas que entrevistaron. Cabe mencionar que mayoría de las preguntas se enfocaron en si los miembros tenían un arma o si trabajaban en la industria del cine. Se espera que el día de mañana comiencen los argumentos. En vivo desde Santa Fe, Luis Apodaca, regreso con ustedes compañeros al estudio.